de autoridades partidarias. ¿Vas por la reelección en el partido? Sí, este domingo tuvimos la presentación de listas y este domingo logramos, junto con el equipo, habíamos tomado una decisión de ir por un nuevo mandato tratando de sumar todo el trabajo territorial que se venía haciendo en una época complicada, difícil de pandemia que la verdad que no nos permitió desarrollar todo lo que queríamos y habíamos pensado en un principio. Así que con el equipo tomamos la decisión de ir por un nuevo mandato junto con Verónica Benedetto, Iván Cagli, Causete, Mauro Carelli, el trabajo de Gerardo Cáceres en Capital, que es parte de la conducción, Agustín Prado, de los Jóvenes Pro, Claudio Sarmiento, de Abogado en Acción. Así que bueno, muy conforme con una lista que vamos a armar para los próximos años. Benedetto como candidata a vicepresidenta. Benedetto es la vicepresidenta nueva. ¿Y qué pasa con listas alternativas? No se presentaron otras listas. Nosotros veníamos diciendo, en este programa varias veces lo he dicho, de que íbamos a llamar a elecciones luego del 4 de diciembre. Nosotros siempre dijimos que íbamos a respetar los mandatos y que a fin de año eran las elecciones del PRO. Llamamos a elecciones y la única lista que se presentó fue esta lista. Sí. Habrás escuchado críticas, si bien me han llegado críticas, respecto de la reforma de la Carta Orgánica, respecto de la reforma de los plazos, como que todo se hizo a medida para la continuidad del oficialismo partidario. Siempre vamos a escuchar críticas, vamos a escuchar muchos sectores que ven la política de una mesa de café. Las cartas orgánicas, y esto lo explico a la sociedad, las cartas orgánicas se modifican, se actualizan a la Carta Orgánica Nacional. Viene visada por un partido nacional, viene autorizada por un apoderado nacional. Y eso se actualiza de acuerdo a las modificaciones que le hacen a la Carta Orgánica Nacional y se amplifican acá en la provincia. Se llama a un consejo directivo, a la comisión directiva, se le manda un orden del día absolutamente a todos los dirigentes que integran el consejo directivo. En ese momento aprobamos la nueva carta orgánica, se envía a la justicia y la justicia la autoriza. La justicia la avisa también, la autoriza. Luego de eso, el consejo directivo llama a elecciones y por supuesto, viene publicación de dicto, informar a la comisión directiva nacional, al PRO nacional, informar a la justicia provincial, elaborar una página de Facebook donde vos tenés que ir, la Junta Electoral va subiendo absolutamente todas las actas que se constituyen y por supuesto, eso es lo correcto. Siempre en el PRO hemos hecho lo correcto, lo que había que hacer y por supuesto, en ningún momento titubeamos sabiendo de que a fin de año teníamos que llamar a elecciones. ¿Se reconciliaron con Eugenia Roberta? Con Eugenia me invitó la última vez, ella estaba lanzando dentro de los precandidatos a presidente, me llamó para que participase en la apertura de esta sede de Patricia en la provincia de San Juan, estaba yo en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto mandé un saludo absolutamente a todas las personas que asistían ahí. Nosotros creemos que estamos en un momento grieta en el país donde lo social, lo económico es muy complejo, hoy en día hablar de candidaturas es faltar el respeto a la sociedad. Nosotros acá en la provincia de San Juan todavía no sabemos cuándo hay elecciones, por supuesto que tenemos una idea vaga de saber de qué puede pasar, abril, mayo quizás, pero no nos podemos manejar por extraoficiales, tenemos que tratar de ser muy objetivos. Y tuve una charla de WhatsApp, y por supuesto con la mejor y con el respeto que tuve siempre. Nunca, en ningún momento de mi periodo y de mi actividad política, nunca injurí, calumí, desinformé, y nunca me vio nadie en un medio de comunicación haciendo una denuncia, siendo que durante dos años hemos recibido muchísimas falsas denuncias que absolutamente todas se desestimaron. Siempre dije algo, me pasó la última vez que vine a este programa, también me dijiste vos, Daniel, de que había un afiliado que había hecho una denuncia, al momento que la justicia nos llamó, no fue. Y en la misma justicia ese día, la persona que nos atendió me dice, es una lástima que utilicen la justicia para estas cuestiones, y el hecho de hacerle perder tiempo a la justicia, digamos, denuncias y no vas. Además, son cuestiones que la gente lo entiende ya, el hecho de, como te lo dije, de calumniar, impuriar, tratar de ensuciar el espacio político que representas. Por supuesto que esto no significa el silencio, no significa omitir, el silencio significa que tenés que hacer lo que corresponde en el lugar que corresponde, y así lo hicimos. La pregunta sigue siendo la misma, ¿te reconciliaste con Eugenio Roberta? Yo no tengo diferencias. Nosotros las diferencias políticas las respeto, la desinformación nunca. Nosotros yo no tengo diferencias personales, ni tengo que reconciliarme, ni tener diferencias marcadas. Sí, tenemos posiciones quizás que en un diálogo las podemos encontrar, soy un hombre de diálogo, pero yo no tolero la desinformación.